A pesar de los retos y las dificultades de trabajar desde la virtualidad o desde la no presencia de nuestros estudiantes en los colegios públicos, los rectores, los colegios, los profesores y los padres de familia han hecho un esfuerzo inmenso para que sus hijos no pierdan el hilo y puedan seguir aprendiendo. Aún así, hay que seguir haciendo esfuerzos y asegurarnos que quien ha perdido cierto vínculo con el colegio no lo pierda. Que hagamos este último esfuerzo para que terminemos este año dándole la oportunidad a nuestros niños a aprender. Es por eso que la Secretaría de Educación está saliendo activamente a buscar a aquellos niños que no están participando como quisiéramos en los colegios. Son una ínfima minoría comparado con los que sí lo están logrando hacer, pero queremos romper barreras para asegurarnos que ningún niño en Barranquilla pierda la oportunidad de aprender, de crecer y de ser una mejor persona. Es por eso que estamos en la calle, haciendo la tarea y esperando que nos acompañen. Bueno, yo sé y yo quiero que vuelvan también, pero mientras tanto tenemos que ayudarlos a que no pierdas el envión que tenía, que lo que habían aprendido no se pierda, que el contacto con los amiguitos no se pierda. Entonces por eso estamos con Vivi lanzando este programa en el cual queremos ayudarlos para que te conectes con el colegio, para que cuando vuelvas no te cueste tanto, porque no hay nada más difícil que cuando tienes una tarea y no la entiendes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal que te ayudemos para que cuando vuelvas todo sea fácil? ¡Eso! ¡Chévere! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Todos los programas de Real! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Súper! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás?